Un ojo deje en los lagos por un lejo y lo casual El otro quedo a emparrar en un boliche de trago Recuerdo que mucho estrago de niña vio el alma mía Miserias y alevosías anudan mis pensamientos Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía Mi brazo derecho es muy inquieto señores oyentes El otro por San Vicente quedo no sé con qué fin Mi pecho en pura cautín lo veo en un jardincillo Mis manos en maitencillos saludan entre quien Mi falta en Perquilau quien reconoce sencillo Se me enredo en San Rosendo un pie al cruzar una esquina Y el otro en la Quirillina se me hunde mares adentro Mi corazón descontento, la triunfa un pelo que me busco Y me ha llorado en cal buco de frío por una escarcha Hoy enderezo mi marcha a la cueca hecha con mucho Mi nervio dejo en granero la sangre de un sal sabatea Y en la ciudad de Chiña la calva me dejó hacer Mi riñón era en cabrero destruye una caminata Y en una calle de incata se me rompió el instrumento Y en la ciudad de Chiña la calva me dejó hacer Y en la ciudad de Chiña la calva me dejó hacer Y en la ciudad de Chiña la calva me dejó hacer Le vino a dar un concierto Con su hermanito Roberto y Cochepe forman un trío Que canta a la orilla el río y en el baile de los puertos Y en la ciudad de Chiña la calva me dejó hacer